Si se acaba el vino en tu vida hoy, no tienes a tu madre, si solo hay vinajas, pero no hay amor, no tienes a tu madre. Si estabas buscando acercarte a Dios, no tienes a tu madre, no tienes a tu madre, no tienes a tu madre. No tienes a tu madre, no tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, no tienes a tu madre. Si una costa pesa para caminar, no tienes a tu madre. Si no hay ventecostés en tu corazón, no tienes a tu madre. Si no hay ventecostés en tu corazón, no tienes a tu madre. Si no hay ventecostés en tu corazón, no tienes a tu madre. Si no hay ventecostés en tu corazón, no tienes a tu madre. Si no hay ventecostés en tu corazón, no tienes a tu madre. Si no hay ventecostés en tu corazón, no tienes a tu madre. Si no hay ventecostés en tu corazón, no tienes a tu madre. Si no hay ventecostés en tu corazón, no tienes a tu madre.